En el distrito de Pueblo Libre, miembros del Grupo Motorizado de Intervención Rápida del Serenazgo de esta jurisdicción lograron la rápida captura de un sujeto identificado como José James de los Santos, que en aparente estado de debilidad se dio a la fuga tras atropellar con su vehículo a un peatón y dejarlo gravemente herido. La víctima fue identificada como Walter Euclides García, quien fue arrollada por este sujeto en el cruce de las avenidas Daniel Hernández y Lamar, por lo que fue necesaria la presencia de una ambulancia. Pese a la gravedad del hecho, el conductor en aparente estado de debilidad fugó a toda velocidad, por lo que desde el centro de monitoreo se dio rápido aviso a los agentes del MIR, quienes iniciaron la persecución por las calles del distrito. No fue sino en la intersección de las avenidas Bolívar y Sucre, donde los efectivos del serenazgo detuvieron al conductor responsable, que fue entregado a los efectivos policiales. Finalmente, el herido fue trasladado hasta el Hospital Santa Rosa, donde miembros del personal médico, diagnosticaron trauma encefalocraneano y descartaron muerte cerebral.